Responde al equilibrio periodístico parte y contraparte, escuchamos y veíamos a Julio César Valdivieso. La posición de San José, consideran que ha sido muy duro en sus críticas a Valdivieso o en sus apreciaciones sobre Oruro y sobre San José. Para Oruro prácticamente es una discriminación, ¿no? Y es la segunda persona que nos discrimina, así que no se puede manejar por ese lado. No porque el señor Julio César Valdivieso nos puede manejar de ese lado, ¿no? Bueno, yo creo que está muy equivocado. Molestan la dirigencia santa por las supuestas declaraciones del técnico Julio César Valdivieso. Afirmaron también que sostendrán una reunión con diversas autoridades de la ciudad de Oruro para hallar una solución a este entuerto. Me molestó, me dolió bastante, hace que nosotros vamos a coordinar, ¿no? A nivel de autoridades aquí. Aquí seguramente vamos a invitarle al comité cívico, al gobernador, a la alcaldesa y a muchas autoridades, ¿no? Vamos a hacer una reunión para poder determinar, ¿no? Porque al final nosotros somos ciudadanos. Oruro es una ciudad. San José es Oruro. Oruro es San José. Sabemos que se maneja así. Entonces aquí nadie nos puede venir a menospreciar de esa manera, ¿no? Los respetos tienen que haber desde un principio, desde el jugador hasta el técnico. Entonces no podemos ser nosotros provincianos. Eso es lo que nos ha dicho, ¿no? Entonces eso vamos a determinar con las autoridades que corresponde, especialmente al comité cívico. Esto va a determinar.